Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, la Lunada es una tienda vegetariana y también dictamos cursos de cocina vegetariana. Estamos en Galerías en Bogotá, hoy les traigo una rica receta, vamos a hacer una sopa muy deliciosa, nutritiva, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una deliciosa sopa de garbanzos y tomate, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de garbanzos cocinados, dos tomates licuados, dos cucharadas de cebolla cabezona picada finamente, un diente de ajo, una cucharada de aceite de girasol, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, sal y pimienta al gusto, agua en cantidad necesaria, harina de garbanzos en cantidad necesaria, una cucharadita de vinagre de manzana y una cucharada de perejil picado finamente para decorar. Vamos a comenzar a preparar esta sopa de garbanzos salteando la cebolla con las especias. Ponemos un poquito de aceite, vamos a agregar la cebolla. Le vamos a agregar también la cúrcuma y la canela. Estas son dos especias que nos van a ayudar a darle un sabor riquísimo a esta sopita. Vamos mezclando. Y le vamos a agregar también un dientecito de ajo. La canela la usamos acá no tanto solamente por el sabor, sino también porque la canela hace que sea más digestiva el garbanzo, o sea que no nos va a caer tan pesado. El garbanzo está previamente cocinado, entonces los vamos a agregar para que se vayan mezclando con las especias. ¿Y cómo vamos a cocinar el garbanzo? Bueno, el garbanzo lo vamos a cocinar, lo vamos a dejar en agua tres días y le vamos a cambiar cada 24 horas el agua. Esto hace que el garbanzo empiece el proceso de germinación y no se haga tan pesado para la digestión. Es la mejor forma de consumirlo. Entonces, si de pronto no pueden consumir el garbanzo, hagan esta prueba, déjenlo tres días en agua, a ver, y van a ver que va a ser muchísimo más fáciles de digerir. Bueno, yo los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com, allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos, dictamos panadería, ensaladas, tortas, hay un curso sin gluten, estamos también preparando vegetales de la huerta, sopas y cremas. Entonces, es espectacular que ustedes hagan todos los cursos o los que más les llamen la atención y que poco a poco empiecen ustedes a tener pues un menú más amplio, que prueben de pronto productos que no han probado y que vengan acá a la lunada. Los esperamos para que nos visiten, para que conozcan la tienda, para que lleven sus productos. A veces me llaman y me preguntan que dónde consiguen el tofu, que dónde consiguen la harina de garbanzo, que dónde consiguen harinas. Pues aquí les tenemos esos productos para que ustedes puedan practicar todas las preparaciones que hemos hecho aquí en nuestro canal. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, nos buscan como Hogar TV Channel. Y ahí vamos a estar conectados todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir con la preparación. Entonces aquí los garbanzos ya van tomando el sabor del salteadito que hicimos. Vamos a licuar dos tomates sin agua. Y le vamos a agregar este jugo de tomate a los garbanzos. Vamos a mezclar. Y vamos a ponerle agüita. Voy a poner agüita aquí en la licuadora para sacar este juguito que me quedó. Y le ponemos agüita para que se nos vaya haciendo la sopa. Le ponemos tanta agua como nos guste la sopa espesa. Si nos gusta más espesa, más clarita, vamos a dejar que empiece a hervir. Y si de pronto les va a quedar, ven que está muy clara la sopa, le vamos a agregar un poquito de harina de garbanzo. Entonces yo le voy a poner más agua. Y le voy a poner un poquito de harina de garbanzo, además también porque le da un sabor muy rico. Entonces para darle esa cremosidad que queremos en esta sopa, entonces vamos a poner la harina de garbanzo. ¿Sí cómo se hace? Esta harina de garbanzo la consiguen en las tiendas vegetarianas, de pronto en los graneros. Es una harina que nosotros utilizamos para panar, es un reemplazante de huevo. La utilizamos para espesar, como en el caso de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un poquito de agua, vamos a mezclar una cucharadita y media, dos o una cucharada de harina de garbanzo. Pero la harina de garbanzo tiene un sabor fuerte. Entonces le vamos a quitar un poco ese sabor con una cucharadita de vinagre. Vinagre de manzana. Si utilizan otro vinagre, un vinagre o limón, si no tienen el vinagre, para que les quite el amargo que tiene esta harina de garbanzo. Vamos a ponerle aquí mismo sal, para ponerle a la sopa sal. Y un toquecito de pimienta si les gusta, un poquitico. Y así se lo vamos a agregar aquí a la sopa. Entonces ella nos va a espesar y nos va a concentrar ese sabor de garbanzo. Y vamos a mezclar. Esta es una sopa que por las especias es deliciosa. Es un sabor que de pronto no estamos acostumbrados porque tenemos como un paladar muy acostumbrado a algunas cosas. Y cuando probamos cosas nuevas como que nos parece muy raro, pero les va a gustar. Es muy rica esta sopita. Pueden cambiar los garbanzos por lentejas, por ejemplo, y hacerla de la misma manera. Entonces les va a quedar una sopita de lentejas con especias, muy muy rica. Y además estamos consumiendo proteína. El garbanzo o la lenteja son leguminosas que tienen mucha proteína. Y así estamos nutriéndonos de una manera muy muy bien. Si no quieren comer los garbanzos de pronto en el seco, pues esta sopita es otra forma. Vamos variando las preparaciones para que no nos cansemos siempre haciendo las mismas cosas, de la misma manera. Porque resulta que a veces uno dice ya hay lo mismo siempre. Pues estos son los garbanzos, pero preparados de otra forma. Aquí está hirviendo ya. Miren que ya está espesando. La vamos a dejar hervir unos dos minutos. Y ya la vamos a tener lista para servirla y para decorarla con el perejil. Recuerden que estamos en Galerías en Bogotá. Aquí en la pantalla están viendo nuestros teléfonos y nuestra dirección. Para que nos visiten, para que vengan y se enteren de los cursos que tenemos virtuales y presenciales. Aquí ustedes van a encontrar toda la información de cada curso. La forma como pueden adquirir los cursos virtuales. Y además pues también las fechas en las que programamos los cursos presenciales. Si usted está aquí en Bogotá o si de pronto va a venir a Bogotá. Muchas personas vienen y programan su viaje con los cursos que nosotros estamos dictando. Y alcanzan a hacer dos o tres. Y es bien bonito compartir con todos. Gracias a las personas que han venido, que han estado en los cursos, que hemos compartido. Muchas gracias a todos. Bueno, ya pasó acá el tiempo. Vamos a servirla. Acá. Que huele delicioso. Esta combinación de la cúrcuma con la canela es muy, muy rica. Entonces servimos. Aquí nos alcanza como para dos porciones. ¿Con qué acompañarían esta sopa? Con un cereal para que tengamos la proteína completa. Entonces vamos a servirla con arroz, por ejemplo. Y con una ensalada y ya tendríamos nuestra proteína completa. Vamos a ponerle un poquito de perejil o de cilantro, si quieren. Y la tenemos lista para que degustemos esta deliciosa sopa de garbanzos y tomate. Pues amigos, muchas gracias. Yo los invito a otra vez que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com latiendanaturista.com Y que nos vean nuevamente en nuestro canal de YouTube. Para que nos den un like. Se suscriban a Hogar TV Channel. Muchas gracias por acompañarnos. Espero en otra oportunidad. Bendiciones. Que estén bien. Hasta pronto.